Chicos, el sonido del video se me perdió, entonces lo que van a escuchar es el sonido de la cámara, del sonido de la cámara, pues no es muy bueno, pero sí se entiende muy bien la explicación, así que discúlpenme por el inconveniente, pero téngame paciencia pues, esas cosas pasan. Hey, suscríbete y gánate la mezcladora de este mes. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, este es John Soto aquí con John Soto Music, es de verdad un gozo poder estar con ustedes una vez más. Este aparatito que tengo es un grabador de voz, no encuentro mi micrófono, así que me toca tenerlo en la mano ahora. Este video es sobre la X32, ¿cuál es la diferencia entre DCA y subgrupos? Pero antes que eso, recuerda, este mes estamos regalando una XR12, una mezcladora digital que se maneja con iPad. Si quieres saber cómo puedes ganártela, abajo está el link del video, dale click y te lleva a los pasos que tienes que hacer. Por lo demás, gracias por estar aquí y vamos a la mezcladora digital para que podamos ver la diferencia entre DCA y subgrupos. Ok chicos, estamos aquí en la mezcladora y bueno, vamos a empezar con DCA. DCA significa amplificador controlado digitalmente. En las consolas análogas se llamaba VCA, amplificador controlado por un voltaje. Ok, la diferencia más grande entre un subgrupo y entre un DCA es que el subgrupo o el mixbox es una ruta de audio y el DCA sencillamente es un control remoto y les voy a explicar la diferencia. Empecemos con el DCA. El DCA lo que me deja a mí es controlar ciertos canales con un atenuador. Por ejemplo, yo puedo asignar estos 1, 2, 3, 4 canales a un DCA, al número 1. Y lo que me deja es controlar el volumen de estos 4 canales con este atenuador. Eso es todo lo que me deja hacer. Al DCA yo no le puedo poner compresión, yo no puedo setearlo antes o después del atenuador, no le puedo poner el compresor antes del ecualizador, después del ecualizador. No puedo hacer nada de esto, solamente me deja controlar es el volumen de los canales. Eso es todo. DCA solamente hay 8 disponibles. Ahora, mixboxes o subgrupos, recuerda que la barrier le llaman mixboxes, tenemos 16. Esto es una ruta de audio. Imagínate una cadena de señal que le conectas un ecualizador, luego puedes conectarle compresor, luego puedes conectarle un eliminador de feedback, de retroalimentación. En un subgrupo, yo puedo hacer todas estas cosas. Me va a dejar controlar los canales con un fader, con un atenuador, pero también yo puedo controlar este subgrupo. Puedo ponerle compresor, puedo ponerle amplificador, puedo ponerle el compresor antes del atenuador. El subgrupo puedo ponerlo antes del atenuador o después del atenuador, dependiendo la necesidad que tenga, si va a ser para monitores o lo voy a sacar para grabar. Esa es la más grande diferencia. Por mi parte, me gustan más los subgrupos porque me da más control. Los DCA sencillamente los utilizo cuando quiero hacer algo rápido. Entonces, ¿cómo asigno canales a un DCA? Bien sencillo. Lo que tengo que hacer es presiono grupo DCA del 1 al 8, aquí, y luego selecciono el DCA que quiero. Entonces, vamos a seleccionar el número 1, por ejemplo. Ahí está. Lo que tengo que hacer es presionar este botón y dejarlo ahí y dejarlo. No puedo soltarlo porque se va. Entonces, presiono select y lo dejo presionado. Y después, presiono select en los canales que quiero poner en este DCA. Por ejemplo, quiero poner el canal 16, 16, 15, 14 y el 13. Entonces, ahí ya asigné esos canales al grupo DCA. Si ves, ahí me está mostrando. Entonces, ahora ya los canales, estos canales, ya puedo controlarlos con el DCA número 1. Ahora, para asignar canales a un subgrupo es un poquito diferente. Lo que tengo que hacer es buscar el subgrupo. En este caso, vamos a encontrar del 1 al 8. Vamos a seleccionar el número 1. Selecciono Sense on Fader. Aparecen todos los canales. Les aparece con Mute. Entonces, lo que hago ahora para poner esos canales en ese subgrupo, sencillamente, lo que le hago es le quito el Mute. Entonces, lo que hice, puse los canales del 12 al 16 en el subgrupo número 1. ¿Ok? Así es que se seleccionan los canales. Ahora, recuerda, recuerda cuando tú haces esto, cuando se le pones canales en un subgrupo, recuerda que tienes que quitar estos canales de las salidas principales. Estos canales ya no pueden salir por las salidas principales. Tienen que ir al subgrupo y luego van a la salida principal. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarlos de las salidas principales. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo. Selecciono el canal. Después de seleccionar el canal, lo que hago es, con las pestañas, las flechitas que van de un lado al otro, voy hasta Main. ¿Ok? Hasta Main. Y en Main, lo que hago es, le quito, quito ese canal de las salidas principales. ¿Ok? Entonces, repito ese paso para el otro canal. Repito ese paso para todos los canales que tengo. Ahora lo voy a poner un poquito más claro. Entonces, selecciono el siguiente canal, lo quito de la salida principal. El siguiente canal lo quito de la salida principal. Y, ahora lo que quiero, lo que necesito hacer es, necesito mandar ese subgrupo, el número 1. Necesito mandarlo a las salidas principal. Entonces, selecciono el subgrupo y me voy a la pestaña que dice Main. En esa pestaña, sencillamente selecciono LR, que quede, que quede de color, ¿qué color es ese? Que quede de color anaranjado. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Todo lo que tengo que hacer. Y ya los canales están asignados a ese subgrupo. Bien sencillo. Hoy no fue el día de sonido para mí. No sé qué le hice. Y se borró el audio de la despedida del video. Así que disculpen, chicos. Pero bueno, qué bueno que la explicación de cómo se hace la cuestión salió bien. Gracias por la paciencia. Gracias por todo. Suscríbete a este canal. Estamos en los Estados Unidos. Y Dios te bendiga, pues. Que tengas un muy buen día. Bye, bye. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Recuerda, para ventas, llámanos. Nuestro teléfono está abajo. Envíos a todos los Estados Unidos. Este es John Soto con John Soto Music sirviendo a los hispanos en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.